Quiero que estés muy atento porque si hay una cuenta de YouTube que te responde prometiéndote un negocio que te cambiará la vida o que te pongas en contacto con esa persona a través de Telegram o de WhatsApp, tienes que saber que no soy yo, simplemente utilizan mi imagen de perfil y utilizan un canal diferente para estafar a la gente. Yo solamente te voy a responder con mi cuenta oficial que es Dalot y que está verificada. Si cualquier otra cuenta que se haga pasar por mí te responde prometiéndote algo de esto, te recomiendo que denuncies la cuenta ya que solo responderé con mi cuenta oficial. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Recordáis que unas semanas atrás hemos revisado una página con suscriptor, me mandó dos y habíamos dejado una pendiente de revisar, pues es la que vamos a revisar en el vídeo de hoy. Vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a leer el correo que me mandó esta persona y luego te voy a explicar qué tienes que hacer si me quieres mandar un correo con alguna página web que conozcas o aplicación que conozcas que a día de hoy te esté funcionando y que quieras que muestre en el canal. Si me mandas un correo explicándome esa aplicación o esa web, me puedes adjuntar tu cuenta de Instagram porque si hago un vídeo te daré promoción. Si te quieres poner en contacto conmigo es tan sencillo como bajar a la descripción y verás un correo de contacto. Me tendrás que mandar el correo a esa información que tienes aquí abajo. Bien, pues el correo que me mandó el suscriptor me decía hola Dalot, soy yo de nuevo, te traigo una página, es muy similar a una que ya habías traído antes, pero esta es otra, las dos funcionan muy bien actualmente. El otro día revisamos una que es Bymoid y hoy vamos a revisar la otra que también nos dice por aquí abajo que funciona bastante bien actualmente. Así que bueno, vamos a revisar la última página que nos dijo Cristian, este suscriptor y te voy a enseñar su cuenta de Instagram que es esta que tienes ahora mismo en pantalla. Esta cuenta por favor vete a seguirla porque si en el vídeo de hoy consigues seguidores es gracias a esta persona, no gracias a mí. Yo simplemente plasmo la información que me ha pasado este suscriptor, o sea que de verdad te digo que si consigues seguidores pues es gracias a él, así que por favor vete a seguirle. Pues este suscriptor me explica esta página que lo único que vamos a tener que hacer es ir al navegador y poner Gutter XP, o sea tal y como lo tienes ahora mismo en pantalla, ya que si bajas a la descripción pues no vas a encontrar ningún enlace. Simplemente vamos a buscar esto en Google y vamos a dirigirnos al mismo enlace que tiene el mismo nombre que has escrito pero acaba en .com. Tienes que fijarte que una vez que pinches en el enlace te va a salir tal cosa como esto, esta es la web oficial, si te sale otra diferente eso es que no estás en la propia web. Esta web de aquí es una especie de blog donde nos van a estar explicando cómo ganar dinero, trucos para redes sociales, bueno vamos a tener un montón de opciones que bueno que también te invito a que si te gusta leer los blogs, de este estilo también lo leas porque te puede servir de ayuda, pero a nosotros nos interesan ahora mismo los seguidores gratis de Instagram y esta propia web nos lo permite hacer. ¿Cómo? Vamos a traducirla al español para que sepas exactamente dónde hay que ir. Quiero que veáis que arriba en el menú tendremos sobre nosotros, ganar dinero en línea, redes sociales, Instagram, bio y leyenda, contáctenos y en la segunda opción de todas tendremos obtener seguidores de Instagram gratis. Voy a volverla a poner en el inglés pero lo único que vamos a tener que hacer es pinchar en esta opción de Get Free Instagram Followers que son seguidores totalmente gratis para nuestra cuenta de Instagram. Es súper parecido al otro método que hemos traído vídeos atrás que si lo traducimos al español nos dice prueba gratis, obtenga 10 seguidores de Instagram gratis. Tendríamos que esperar aquí 60 segundos una vez que pinchamos en esta opción y lo mejor es que cada 24 horas lo podremos volver a repetir. ¿Qué pasa con estas webs? Que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados porque con este tipo de pruebas gratis estamos acostumbrados a que la propia web sean webs que venden servicios de Instagram. Pues seguidores de Instagram, likes de Instagram, visitas de Instagram, esta vez no, es un blog y la persona responsable de este blog bueno pues regala seguidores en Instagram y por eso tendremos que aprovecharlo. Creo que veáis que quedan 3 segundos de la cuenta atrás, vamos a esperar a que llegue a 0 y te voy a decir que vamos a tener que hacer, vamos a bajar un poquito más abajo y nos van a decir por aquí mismo siga estos pasos para obtener seguidores de Instagram gratis. Visita, bueno pues la web que hemos visitado, ir a obten seguidores de Instagram gratis que es justo la opción del menú que hemos pinchado y luego pues nos va a poner ingrese su ID de correo, nombre de usuario, haga clic en continuar, confirma tu perfil y listo. Vale, perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver aquí arriba y de momento nos dicen que pongamos un correo electrónico. Vamos a poner un correo electrónico que yo te recomiendo que le tengas a mano por si acaso te tienen que mandar un correo electrónico. Y aunque lo veas un poco raro en pantalla, esta opción de aquí abajo que pone ingrese su nombre de usuario, vamos a tener que pinchar aquí porque aquí es donde vamos a tener que introducir nuestro usuario de Instagram. Aunque lo veamos en pequeñito, ahí es donde hay que ponerlo. ¿Y cuál voy a poner yo? Bueno, pues voy a poner prueba in YouTube que es la cuenta secundaria que suelo utilizar para hacer crecer en el canal. Muchos ya sabréis que esta cuenta es la que utilizo, bueno pues para hacerla crecer con pruebas gratuitas en páginas web y todo. Y bueno, creo que anda una cifra correcta de seguidores para haberlo hecho todo con pruebas gratis. Así que lo único que vamos a tener que hacer es copiar el nombre de usuario sin el arroba. Una vez que seleccionamos el nombre de usuario, yo lo voy a copiar. Vamos a volver a la web que te he explicado antes y bueno, pues en el apartadito abajo simplemente lo pegaríamos. Recuerda, no tienes que poner enlaces de Instagram ni arrobas, solamente el nombre de usuario. Tal y como te viene en la página principal de tu cuenta de Instagram, sería este de aquí. Una vez en la web ya hemos puesto el correo, hemos puesto el nombre de usuario, vamos a darle a proceder y vamos a esperar a que termine de cargar. Quiero que veáis que por aquí nos dicen que está en nuestra cuenta, aunque no nos cargue foto de perfil. No te preocupes porque si tú aquí has puesto el nombre de usuario correctamente, ya estaría todo correcto y te llegarían los seguidores. Lo único que vamos a tener que hacer es rellenar este capchat, que simplemente es escribir lo que tenemos en pantalla, FDA95D, que a ti te saldrá otro código diferente. Le daríamos a si soy yo y una vez que pinchamos en si soy yo, quiero que veáis que nos dicen que ya se ha mandado nuestra orden. Se traducimos al español y nos dicen, su pedido está realizado y será entregado en los próximos 60 segundos. Puedes volver a pedir después de 24 horas. Dentro de 24 horas volveremos a esta web y volveremos a solicitar una prueba gratuita. Yo no sé si en el apartado obtener seguidores gratis y aquí pones otro correo electrónico y otro nombre de usuario, te funcionaría en caso de que tengas más cuentas de Instagram. Ahora, no puedo confirmarte, pero lo importante es que nos van a terminar llegando. Nosotros vamos a ir a Instagram, a Prueba y YouTube, vamos a actualizar, vamos a ver si ha llegado de momento alguno. De momento parece ser que no llega ninguno, vamos a esperar a que terminen de llegar o que empiecen a llegar. Y bueno, pues no te preocupes, igual pasados los 60 segundos empiezan a llegar todos o igual se puede demorar un poquito más. Simplemente es tener un poco de paciencia. Te recuerdo que si tienes algún método, alguna web o alguna aplicación para crecer de seguidores en Instagram que no la haya traído en el canal y que quieras que la muestre, mándame un correo al correo que tienes en la descripción y a mayores más juntas tu cuenta de Instagram. Porque si hago un vídeo, pues estaré encantado de darte promoción. Chicos y chicas, ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que haya sido una pequeña ayuda que os venga muy bien. Recuerda que lo puedes hacer cada 24 horas. O sea que al cabo del mes podrías conseguir, si cada día son 10, al cabo del mes podrías conseguir 300 seguidores, que está bastante bien. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! ¡Suscríbete!